Llevar un estilo de vida saludable no solo implica hacer ejercicio y comer sano, incluye la buena salud mental. Y con el objetivo de resaltar la importancia de este tema, el pasado fin de semana se realizó una bonita actividad en el Parque Bicentenario. Mire usted de qué se trató. ¿Por qué estamos aquí? ¡Por salud mental! Con el fin de promover el cuidado de la salud mental, el Centro de Atención Psicológica Alborétum realizó una caminata que buscó hacer conciencia sobre el tema y el impacto que puede llegar a tener en la sociedad. Hemos hecho una campaña que ha durado todo el mes, que se titula La salud mental importa, y esta caminata es nuestra actividad de cierre. Entonces lo que queremos hacer es que al mismo tiempo que la gente se suma, puedan también disfrutar una mañana en familia, haciendo actividades que también puedan ser beneficiosas para su propia salud mental. Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Durante el evento también se condocan diferentes estaciones de actividades positivas. En este estado lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en algo que nos alegrara a nosotros el día, como un mensaje lindo, y lo vamos a escribir en una de nuestras hojitas. Una persona va a venir y se va a llevar el mensaje que tú escribas, y tú te vas a llevar el que alguien escribió para ti. Familias enteras acudieron al llamado. La importancia es como desmitificar un poco lo que es la salud mental, ¿verdad? Que muchos pensamos que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es estar loco, y realmente para tener una sociedad sana es importante mentalmente estar bien. Entonces hemos venido en familia para disfrutar de este evento y promover un poco la salud mental. Que todos vean que no estamos locos, pero que estamos contentos de poder compartir este mensaje. Estamos aquí apoyando esta iniciativa porque creemos que como salvadoreños hablamos mucho acerca de la salud física, hablamos de cuidarnos lo que comemos, hablamos de cuidar nuestro ejercicio, pero nunca hablamos de cuidar nuestra mente, y creemos que es muy importante también cuidar la mente. Entonces por eso estamos aquí apoyando esta iniciativa. Con imágenes de Santiago Hernández, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.